Ale pues chavalones, enviamos un corridazo, sombrero no hay de lado Un saludazo para el compa 3 y toda la pleba de Jacola Márquenle compa Jaime Paseando en un deportivo, recuerdo que he batallado, pa' llegar donde he llegado, las balas fueron rozando Me sonrío en el espejo cuando prendo un velancio y seguimos laborando Varias trocas a mi mando, por los ranchos patrullando, buen equipo que portamos, Norincos y M4 A veces me ven de pinto, yo tal vez ando fino, pero siempre ando a risco Con un polvito lavado, para andar bien activados, pues nos tienen bien chiquiados, efectivo los muchachos Si se trata de chambear en caliente nos aguareamos La villana patrullando, no me olvido de ese cuadro Hoy rumbo para el charco, a ver las pieles un rato Y si algo coronamos, no paramos hasta el rato Sombrero no hay de lado, mi bandera es de los chapos Llego a la escuela del grande, aunque no me la recargo Saludando a mi hermano güero, también al de los ojos claros Y el de la N a la orden sin dudarlo A mis viejos un abrazo, la familia es lo primero Eso lo tengo bien claro, por ellos aquí andamos Mis tesoros más valiosos son mis hijos adorados Saludos a la mantequiza, navegamos la misma línea Estamos más que albergazo, hazañas hay para rato Saludos a mi compa gordo, que nunca se me ha rajado Por el 13 me apodaron, saludos a mi gavilla Que siempre se le han rifado, chiquillo como mi hermano Suena el trastorno adictivo, que la fiesta va pa' largo Saludos a mi gordo, que la fiesta va a dar